Pancho y yo teníamos una agencia de publicidad. Nos gustaban mucho los muros, los colores del arquitecto Luis Barragán. Lo fuimos a ver y nos salió Barragán, que él ya estaba retirado. Lo primero que va viendo Barragán es esta jacaranda que está ahí y Barragán dice no vayan a derribar este árbol porque la casa va a girar alrededor de este árbol. Fue un pretexto muy bueno en la jacaranda para aceptar, le encantó cuando la vio. Y él nos dice, yo quiero también que me dejen hacer las cosas que traigo todavía aquí adentro de mi cabeza. Los colores vienen un poco influenciados por Chucho Reyes Ferreira. Barragán dice, van a aguantar el rosa, seguro que lo van a aguantar. Usted ponga lo que usted quiera. Yo no pinto verdes, los verdes se los dejo a la naturaleza. El amarillo era su espiritualidad. Incluso nuestro altar principal es el pasillo y termina aquí en la alberca. Mis hijos, mi mujer y yo aquí aprendieron a nadar. Esta es una piscina que usamos, obvio, toda la familia. El arquitecto venía todos los días entre once y doce. Porque estaba al pendiente del sol, de todos los juegos que hacía la iluminación. Estas lámparas nos las regaló él también. Todas las esferas estas nos las regaló Luis Barragán. Las terracotas esas del tequila también él las trajo aquí a esta casa. Es la última casa que hizo de pe a pa Luis Barragán. Nunca me lo hubiera imaginado todo lo que nos trae vivir en un lugar como este. Pues aquí me tocó y me hice a esta arquitectura. Decía Pancho Gilardi, cuando ya se estaba por morir, dice, es que nadie va a respetar esta casa. Tú eres el único que la puedes respetar, tal y como lo que oías que decía el arquitecto Luis Barragán. Ya que Pancho se fue y todo eso, oficialmente la casa se va a llamar Pancho Gilardi y luego Gilardi. La casa se va a mantener tal cual como la dejó Pancho y como la dejó el arquitecto Luis Barragán. Y yo creo que en otra vida pues reencarnaría otra vez aquí. No. 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 Gracias por ver el video